Señora directora de la institución educativa de la Inmaculada, profesora Evelyn del 6º grado A y profesores, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy voy a exponer mi proyecto de ciencia y tecnología. Año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia, institución educativa de la Inmaculada. Proyecto de ciencia y tecnología, nombre del proyecto, insecticida orgánica natural. Año del Bicentenario del Perú, profesora Evelyn Ruth del Castillo, chifrana. 6º grado A, alumna y profesora Carla Antonez de Quellas Quispe, año 2021. Los materiales para realizar este proyecto son rocoto, ajo, guión, vinagre, alcohol, cebolla, plantas aromáticas como hierba luisa, hierbabuena, buda, sulema y romero. En acá están todos los materiales que he utilizado. Procedimiento 1. Se chancan todos los materiales de forma separada, utilizando un batán o licuando los materiales. 2. Luego se juntan en un recipiente todos los materiales, chancados. Esta mezcla debe estar bien pareja. 3. Luego dicha mezcla se coloca en una botella, de acuerdo a la cantidad que se haya preparado. 4. Esta mezcla embotellada y bien tapada debe macerar durante 15 días en un lugar seco bajo sombra. A los 15 días se echa el agua a la botella, de acuerdo a la cantidad de mezcla y tamaño de la botella. 6. Después de echar el agua, continúa la maceración durante otros 15 días. 7. Después de este periodo ya está lista la insecticida para su uso. 8. Justificación a mi proyecto. 9. Este proyecto se ha realizado ante la necesidad que tenemos en el campo, para combatir a los insectos que se producen enfermedades en nuestros productos como las hortalizas. 9. Propósito general. Contribuir un aporte a la agricultura basada en las experiencias de nuestros padres y abuelos. 10. Propósito específico. Este producto fue elaborado con el objetivo de preservar la salud, ya que no contiene ningún producto químico. Y así nos tiene que quedar. Esto ya lo he preparado. Me alcanzan los materiales. Esto ya está listo para su uso. Gracias.